Este evento de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, vamos a continuar con este diálogo con los repartos mexicanos, latinoamericanas y chinas sobre la temática. Yo les recuerdo y los invito mucho a revisar varios recientes documentos, también que hemos publicado en los cuadernos de trabajo del Cechimex, están todos disponibles como PDFs. Hay incluso algunos documentos vinculados con algunas relaciones de China con países africanos. Entonces, vamos a seguir en este diálogo y además en un semestre que se antoja hacer intento en México, también ante la próxima y pronta visita del presidente Dice Pueñanito a China, en el gobierno de la Cechimex, junto a que ya es muy importante. Bueno, ustedes espero tengan conocimiento ahí del ciclo de conferencias, vamos a tener un, yo creo que es un muy interesante semestre de conferencias, que nos acompañarán algunos colegas y amigos, también estará la Valuta González, es decir, va a haber un interesante coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos y organizados por la UNAM del 8 al 10 de octubre, estará Sergio Leyes, que algunos de ustedes seguramente conocen, y representantes de organismos empresariales como la Eugenia Salinas Morales de la Volcán. Entonces, creo que va a ser un intenso y bonito semestre, como decimos, pues más lo que se acumule, que seguramente va a ser bastante. Entonces, yo les recuerdo, primera sesión del ciclo de conferencias, es lograr un diálogo y conocimiento serio sobre expertos, funcionarios, académicos, académicos, empresarios, que están trabajando sobre la relación de México-América Latina con China, en forma considerada seria, medianamente estructurada. Estamos muy contentos desde iniciar el ciclo de conferencias de este semestre con Amparo, con Amparo, Eredi, Landiano, Rodríguez. Muchas gracias, Amparo, por acompañarnos el día de hoy. Yo les recuerdo, Amparo es hoy en día la coordinadora de análisis político en la elección general para África y Medio Oriente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1989, y tal vez dos o tres detalles bibliográficos, Amparo ya destacará después lo que considere relevante adicionalmente, pero ella fue cónsula escrita en el Consulado General de México en Boston, en Estados Unidos, durante cinco o tres años, de 2007 a 2012, tuvo diversas funciones en el Servicio Exterior Mexicano, como funcionario en la República de México, ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, y en varias embajadas de México, en Hungría, entre otras, la ex Unión Soviética. Para el tema que a nosotros nos interesa, que es el tema de China, yo destacaría que ha trabajado en la Embajada de México en China, donde fue encargado de política interna China y prensa, del 89 al 94, donde vivió, además en este periodo crítico, yo diría, de la historia reciente de China, todo el movimiento de energía humana, y bueno, sus restanfusiones, vamos a ver. Y destacaría por último, simplemente, que es licenciada la simbología, y con estudios de Buzo, por la Universidad de allí, y tiene una maestría en ciencias políticas por la Escuela de Economía, y tiene una maestría en ciencias políticas de la Universidad de México. Pues muchas gracias, Renú, Amparo, por acompañarnos. Yo te recuerdo, la dinámica y el mecanismo de estas conferencias, es una presentación media hora, que es un poco más, un poco menos, y después de tener un diálogo presente, de preguntas y respuestas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, y también, nada más, Bueno, primero de nada, quisiera agradecer la invitación, que me siento muy rara, y sobre todo, me siento muy rara, que me he comentado a dos, muy hermosos colegas, bueno, uno fue mi jefe, y el otro fue mi colega, con quien trabaja especialmente en Chile, que es el doctor de Navarrete, y que es el doctor de Navarrete, y que es el doctor de Navarrete, que hace 25 años estábamos allá, con el cual lo decía el Mónimo, y también muy agradecida al embajador, que es una persona en África, y un colega, y puedo decir hoy en día, un amigo, que me tiene un diálogo, un director de la Universidad de África, y nada más una atención, porque la presentación está muy pequeña, en realidad es solamente de embajadas, obviamente se lo han trabajado, en dos embajadas, una de las escuelas de China, se lo han hecho en China, la primera de la Universidad de África, y la parte de la Universidad de África, más bien, fue cuando regresé a trabajar en México, la primera vez que trabajé en la Universidad de África, y tenía de hecho, porque trabajé en la Universidad de África, y me cargaba de varias universidades, de las universidades públicas, y de las universidades de la Universidad de África. El título de esta presentación, que además quiero aclarar, es el título personal, digamos, no estoy haciendo la presentación de la institución para la que trabajo, pero en mis opiniones, y todos aquí además de fuentes públicas, el título original que les había dado, era algo así como la relación de China con África, pero le cambié algo más vago, y más general, que es África y China, porque a mí me interesa sobre todo, la parte de la perspectiva de África, de lo que es pública para África, y eventualmente, también, fue interesante leer todo lo que tuve que aprender para esta presentación, en función del trabajo actual, que es en el área de África y Medellín, y también para conocer o aprender qué es la experiencia de China, para ver qué México podría hacer con África, porque ahí tenemos una muy seria asignatura pendiente. Entonces, de entrada, ahí tienen el mapa de África, que son 54 estados, o países, digamos, según como lo ve a uno, actualmente, la Unión Africana, que es el organismo regional pan-africano, y cada vez una provincia importante a nivel regional, y ya también, tiene 54 miembros. Uno de los miembros es la República Árabe de Mujáfrica, 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 por los indígenas, que es un entorno de colonización que aún está en la Unión Europea y la Unión Europea, que Marruecos considera parte de su territorio, parte de su territorio. Entonces, para la Unión Africana, la RAS, sí es un estado, y es uno de los miembros de la Unión Africana, por lo tanto, son 54 miembros, porque Marruecos salió de la Unión Africana en aquella época Organización para la Unión Africana en protesta por este reconocimiento del resto del continente a la RAS. En cambio, en la ONU, también hay 54 Estados Unidos africanos, que incluye, por supuesto, a Marruecos y no a la RAS, en la Universidad de la RAS, que es nada más los activos de los territorios están en lugar con sus consultores, digo, más bien son participan en las sesiones de la Cuarta Comisión de la Comisión de la Comisión Política Especial y de Desconvención. Entonces, en realidad, hoy no vamos a hablar del tema de la RAS, por siquiera hacer esta aclaración, y vamos a hablar de 54 Estados, aunque México mantiene realmente como está con la RAS, y para México la RAS no tiene nada, ¿no? Igual que en la RAS. Y, quisiera también comenzar con unas pequeñas citas de dos artículos recientes que encontré. Uno es un artículo que saqué de la página del HubSpicton Press de la economista Dandisa Moyo, una joven que se llama Zambia, que estudió en su país y después en las universidades de Estados Unidos y que ha sido muy, muy crítica del papel de las potencias excoloniales digamos de nosotros tradicionales de África con respecto a África. Ha sido ella una situación muy crítica del impacto que la ayuda para el desarrollo de los países en el mundo occidental y prácticamente ha tenido sobre África y ha sido un impacto más negativo que positivo. Y tiene también toda una opinión sobre el papel de China hoy en día para publicar un libro hace mucho sobre que se llama como China y que además ya está publicado en español y es muy crítica de... Yo diría que su opinión es más como que a favor de China y se cumplió. Ella, en este artículo que ha dado China ayuda a desarrollarse pues de entrada destaca el hecho de que en tan solo una década del año 2000 a la fecha actual de 2014 o más de una década el comercio bilateral entre China y África aumentó poco menos de 10 mil millones de dólares a más de 200 mil millones de dólares con lo cual ya el comercio entramos a China y el norteafricano ya rebasa a Estados Unidos ya que el comercio con Estados Unidos es de 85 mil millones entonces actualmente si bien recuerdo el primer espacio comercial de África es la Unión Europea en su conjunto seguido por China y después tendría Estados Unidos ya no ya en ese lugar según Dan Luisa Moyo en este artículo por lo menos 64 países en el mundo en general están en una situación de alto riesgo de enfrentar inestabilidad política y social en este año en 2014 y ella opina que los grupos comerciales con China pueden tener un enorme impacto positivo en general para los países emergentes y para China en particular por ejemplo ella considera que pueden estos grupos pueden mitigar el riesgo de inestabilidad social y política a través de la creación de oportunidades de empleo local para los más pobres del mundo ella dice que China sigue siendo un motor de crecimiento y un catalizador importante para la reducción de la pobreza a nivel global y que regiones como África que además cuenta con la mayor extensión de tierra culturable aún y explotar en la tierra en el planeta podría obtener muchos beneficios de la recuperación con China otra opinión completamente contraria es la de la de la de la de que es un 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 que en el momento en que publicó un artículo él dio un artículo de opinión en el Financial Times en el año pasado cuando todavía era gobernador del Banco Central de Nigeria y el artículo básicamente el artículo es como que África debe ser más realista respecto a sus relaciones con China debo decir que la Nido Sanusi según el artículo es hijo de quien fuera embajador de Nigeria en los años a principios de los años 70 debe ser el primer embajador de Nigeria en China en los 62 correspondientes y por lo tanto él en su vida personal tuvo siempre una una gran admiración por la transmitida de su padre supongo sobre todo hacia China o por China pero en este artículo que su ante crítico dice que en Nigeria que tiene un mercado interno de más de 160 millones de habitantes está gastando menor cantidad de recursos en la importación de bienes de consumo de China que deberían conocerse localmente y que China contribuye a la desindustrialización y al insul de desarrollo de África que China compra trudo a Nigeria y participa en el sector de minería en la parte del continente que construye infraestructura pero con muy contadas excepciones lo hace con maquinaria y con mano de obra importada del sur de China sin transferir conocimientos ni tecnología a las comunidades locales y ahí dice una cita África se está viendo voluntariamente a una nueva roma interna es lo que dice a pesar de que en ese momento se paga un puesto muy importante en el gobierno de la Argentina entonces en la opinión de él es muy importante que los africanos en general se quiten los lentes rosados y que vean a China de una manera más real en 2012 la secretaria de Estados Unidos la de Clinton hizo una gira a 6 o 7 países africanos y al inicio de esta gira en una presentación en una conferencia en la Universidad de la Cali y dijo básicamente que Estados Unidos está comprometido con un modelo de asociación sostenible que agrega valor en lugar de extraer de África una crítica muy dura sin mencionar al país a China y también dijo que Estados Unidos apoya la democracia de los derechos humanos aunque resulte más fácil voltear al otro lado y de esta manera garantizar que los recursos naturales sigan siguiendo y el presidente Obama en su visita a su gira por África el año siguiente en 2013 dijo cosas muy parecidas también sin hablar sin hablar de China pero era muy clara la crítica con la comparación ¿cuál es la relación y qué es lo que realmente está pasando? ¿es una relación mercantilista o es un ejemplo de cooperación sur-sur como lo presenta el propio gobierno chino y como lo presentan los gobiernos africanos? el tema de la presencia de China en África no es nueva esto es muy importante no es un socio nuevo y en realidad es una continuidad de una relación política y de cooperación histórica y luego pues tal vez no haya tiempo de abundar en esto pero es realmente diferente la relación de China con África que no estoy tan segura de que todas estas críticas a China que se escuchó hoy en día pues o que lo que está haciendo China que los millones es una población o un abuso o una extracción de recursos naturales y beneficiar a la continencia por ejemplo parece que nosotros se puede que sea muy diferente de lo que históricamente han hecho los socios tradicionales de la continencia bueno voy a destacar algunos de los hitos o momentos históricos importantes esta es nada más una imagen de una jiraja llevada a China por un navegador del siglo XV que dice que en el siglo XV había contactos a ese nivel con África pero lo más importante es a partir del siglo de los 60 o más bien mediados de los años 50 o del 55 cuando todo el primer ministro de China participó en la conferencia de los países asoasiáticos la conferencia de Mandú en Indonesia que a su vez fue lo que dio nacimiento a lo que hoy se conoce como el Movimiento de los Países No Alineados que sigue siendo otros países que tienen muchas personas en las Unidas sobre todo en esa ocasión participaron 29 delegaciones de esas 29 6 eran africanas 6 eran de África una incluso era lo que posteriormente fue Gana Gana pasó su independencia en el 57 pero ya en el 55 estaba participando en Mandú cuando todavía se conocía se llamaba Costa de Oro y del grupo de los 6 países africanos que participaron en el Mandú el de más peso digamos y con el cual China realizó más vínculos desde entonces fue Egipto que estuvo representado por el poder nacional los principios básicos de Mandú básicamente son básicamente los que llaman los 5 principios de resistencia pacífica que China había acordado con la India un par de años antes de Mandú o un año antes de Mandú que son los principios que China sigue repitiendo y pronunciando cada vez que se refiere a su relación con sobre todo con los países de Asia África y América Latina pero en general que es la parte del derecho a la libre determinación de los pueblos el respeto mutuo a la soberanía y a la integridad territorial la no agresión la no intervención en los puntos internos que esto ha sido muy importante en la relación con África con África independiente y la igualdad después bueno después de Mandú poco después de eso China comenzó hasta las otras diplomáticas con varios países africanos desde el 56 con Egipto que fue el primero y el primer país de África subsahariana con el que China estaba en relación a los pueblos fue INE la fruta de INE en diciembre entre diciembre de 1963 y febrero de 64 el primer ministro Troven Lai y el entonces viceprimer ministro y también ministro de sus exteriores René hicieron una gira de 10 países africanos y anunciaron algo conocido como los 8 principios de la asistencia económica y técnica al extranjero que fue una manera de presentar una alternativa de cooperación a los países africanos que fuera diferente a la ayuda que daba la Unión Soviética que también estaba involucrada en el continente y Estados Unidos están los países que incluyó la gira en diciembre de 63 el mismo René asistió a la ceremonia de independencia de Kenia Kenia alcanzó su independencia el 12 de diciembre y dos días después de esto en los dos países que han sido las diplomáticas de tal manera que China la RPCH la República de China es el cuarto país en el que estableció las diplomáticas con Kenia tres años después o cuatro años después en el 67 cuando hubo un cambio de gobierno en Kenia el entonces gobierno keniano declaró persona no grata al embajador chin pues ahí hubo un cambio pero también eso coincidió con el periodo de la revolución cultural cuando China retiró o más bien pidió a muchos ciudadanos que a todos todos sus embajadores en África excepto que estaba en Egipto y regresaran a Beijing es un periodo muy turbulento internamente y también en términos de la relación de México de China con el mundo y luego siguieron algunas otras establecimientos de las relaciones diplomáticas en el 64 y aquí es una lista larga ya no voy a decir país por país pero lo que encontré de países con los que China estableció relaciones diplomáticas justamente en el periodo que fue el periodo de la revolución cultural entre 66 y 76 aunque todos ellos fueron más bien a partir del 70 cuando ya era la parte menos ágil de la revolución cultural y desde entonces prácticamente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas de China con países africanos ha habido una tendencia para que en la que algunos países han cambiado han suspendido o rojo las relaciones diplomáticas con China para establecerlas con Taiwán o más bien estableceron con Taiwán y eso los obligó por la cuestión de la política de una zona china del gobierno de Beijing en el momento en que se reconocen a Taiwán eso implica que ya no no pueden tener embajadas en China y esto ha estado pasando constantemente todavía en los años 80 y 90 que es cuando yo trabajaría me tocó verlo porque es como algunas embajadas africanas no de por lo que fue especialmente Burkina pero sí Burkina Faso estaba allá Burkina Faso que antes era la altobolta en el 94 cambió pues tuvieron que cerrar su embajada la gente que estaba en la embajada que quede irse y a pesar de eso China ha seguido dando asistencia digamos cooperación a algunos países con los cuales que cambiaron los que fueron con Taiwán entonces bueno China la importancia política para China de los países africanos lo principal es el origen digamos de cuando cuando la asamblea general en el 71 aprobó la resolución con los biotipos de la institución de los legítimos derechos de la República Popular China en las Naciones Unidas que básicamente publicó el regreso o el ingreso de la RPCH a las Naciones Unidas para ocupar el lugar que desde el 46 desde el 46 la ha estado ocupando Taiwán en esa votación fue muy importante el apoyo del grupo africano ya que de los 76 votos a favor 26 fueron de los países africanos y a la fecha para la política para la diplomacia en China y para el contexto multilateral el apoyo de los países africanos a estos temas de la agenda que después además hay coincidencias realmente coincidencias de fondo para China es muy importante ese apoyo y de la misma manera el reciclo con los países africanos buscan que se apoyen mucho en China en el contexto de los Naciones Unidas sobre todo aquellos que a veces llegan a estar en la mira del Consejo de Seguridad tomando en cuenta que China es miembro permanente del Consejo también hubo durante todo el periodo de la República China otorgó asistencia para el desarrollo digamos para la construcción de proyectos de distintos tipos a pesar de que internamente tenían una situación económica muy difícil y esto no fue nada más por la cuestión de la Guerra Fría sino fue también porque ese periodo coincidió con el enfrentamiento ideológico entre la Unión Soviética y China que marcó mucho también la relación del gobierno chino con África y uno de los proyectos de infraestructura más importantes que a la fecha China están involucrados fue la construcción del ferrocarril que vinculaba a Zambia con Tanzania la intención de esto era dar una salida al mar a Zambia a través de la zona para que pudiera exportar sus productos naturales básicamente minerales sin tener que pasar sin tener que depender de los países hacia el sur que eran los países que estaban bajo o la equidad de la PAPA y eran básicamente enemigos del gobierno también entonces ese es un propósito muy importante en este momento todavía existe creo que lo estaban pidiendo vender en el año 2005 o no sé si se vendió o más bien el gobierno de China volvió a dar su préstamo para que lo modernicen pero ese es a la fecha con esto de la estructura más grande además de padres de los textiles y otros estamos y luego China apoyó diversos movimientos de liberación nacional en África en los años 60 pero no fue y posteriormente también pero no fue una relación fácil como lo demuestra el caso de Angola en el caso de Angola en los años 60 en un principio China apoyó a los tres movimientos tuvo contacto con los tres uno de ellos es el movimiento popular de liberación de Angola el MPLA que con la independencia llegó al poder y que a la fecha se no tiene el poder pero con el paso del tiempo durante los años 60 China se acercó más bien a los otros dos grupos a UNITA y al Frente Nacional de Liberación de Angola precisamente por una cuestión que tenía que ver con indígena y con la luz soviética y eso significó que cuando finalmente terminó Angola logró su independencia pues el establecimiento de relaciones de relaciones informáticas con China no fue inmediato un poco tardó unos buenos años en 1983 pero a partir de los años 90 Angola se ha convertido en el segundo socio comercial de China después de Sudáfrica y en el caso de Sudáfrica bueno China apoyó la lucha contra la patrae desde el principio el entonces presidente del Congreso Nacional Africano Oliver Tambo visitó China en 1963 el Partido Comunista Sudafricano también mantiene vínculos históricos con el Partido Comunista Chino pero ahí también hubo una cuestión que tuvo que ver con la Unión Soviética que es que ambos tanto el Congreso Nacional Africano como el Partido Comunista Sudafricano también tenían un vínculo muy fuerte con la URSS y China a partir de ese otro momento se acercó más al Congreso Pan-Africanista que era el rival ideológico del TNA los dos países establecieron relaciones diplomáticas apenas en enero del 91 es decir las primeras elecciones libres o posta para país de Sudáfrica fue en el 94 en el 96 a finales del 96 el gobierno sudafricano rompió sus vínculos con Taiwán y no pues ya sino tenía de manera de manera que se estableció con China pero desde entonces es una de las relaciones digamos que es probablemente la más importante en África porque no es nada más una relación económica y comercial sino que es un socio político sumamente importante en China como demuestra el hecho que los posten sean miembros del grupo conocido como BRICS y desde el año 2001 existe una comisión binacional que incluye la que discuten temas muy amplios incluye una comisión sobre asuntos militares de la defensa nacional no recuerdo el nombre exacto y desde el 2010 existe también una asociación estratégica integral en el caso Zimbabue ese es otro caso porque ahí China sí apoyó al partido que eventualmente llegó al poder que fue el Sanz PF ahí están las figuras en el 19 y que en el 80 en la década de los 80 a pesar de este apoyo histórico que incluyó también incapacitación militar y mucho no era nada más una cuestión simbólica digamos en los 80 Zimbabue mantuvo un modelo económico más cercano a los países occidentales y a los Reino Unido pero en el periodo de 2000 a 2003 hubo una crisis política muy fuerte en Zimbabue que lo alejó de esos socios tradicionales y que a su vez yo creo que fue lo que creó las condiciones para que Zimbabue adoptara una política que se llama mirar al oriente y desde entonces es uno de los pueblos principales de China en África tanto en la acción política como en la parte de las inversiones en la extracción de recursos culturales y del comercio en el 2008 hubo un intento en un barco chino que transportaba armas para el gobierno de Zimbabue justo en un año en que hubo elecciones y tuvo mucha presión y en Ciudad que hubo un y eso lo que si bien recuerdo fue también la decisión del gobierno sudafricano pero sobre todo del grupo de Rusia sigue en mucha oposición a que este barco pudiera descargar armamentos y los mismos sindicalistas de Sudáfrica todos ellos son de izquierda o mucho que son de izquierda pero a pesar de todo eso se negaron a permitir que el barco descargara el armamento que iba a definir a Zimbabue de las pocas veces que China ha usado el veto yo creo que es la única vez que China ha usado el veto en el Consejo de Seguridad respecto a un tema no es la única pero de las pocas respecto a un tema que tenga que ver con África fue en el 2008 cuando había una intención un proyecto de resolución para imponer sanciones hacia los individuos digamos a la élite de Zimbabue y China no fue el único país que votó en contra pero también Rusia votó en contra cuando hubo países africanos dos africanos y Vietnam también pero es una señal de la puerta de la amistad y hace dos días vi una nota de unos comentarios de los pacientes Robert Mugabe que es el vitalicio de los de Zimbabue sobre la primera cumbre de líderes de Estados Unidos de África que se está celebrando estos días del 4 al 6 de agosto en Washington, D.T. Él no fue invitado no fue invitado porque además Estados Unidos impuso sanciones unilateralmente de manera unilateral porque no fue posible hacerlo a través del Consejo de Seguridad a Mugabe y a otros miembros de la élite gobernante entonces él dijo básicamente algo así como que ya no que esta reunión además era nada más una era únicamente un intento desde Estados Unidos por recuperar por competir con China porque China es el verdadero de los Estados Unidos y tiene algo de razón lo diría y luego bueno pues esto ya me han tratado las razones históricas de la importancia de la relación política y quiero hacer énfasis en esto porque hoy en día se habla todo el tiempo en los medios de la parte económica y comercial y de que si China está ahí además por los recursos naturales minerales petróleo y incluso por la tierra pero no hay que olvidar que si hay una relación histórica y política sobre todo muy importante que tiene que ver con una identidad compartida y una solidaridad histórica por haber sido miembros de la comprensa de los países con los diferentes coloniales digamos por haber sufrido las invasiones extranjeras territorialismo también el apoyo de África a la política de una sola China y antes que eso o más bien el ingreso de China a las Naciones Unidas el año pasado actualmente solo quedan tres países africanos que mantienen relaciones diplomáticas contra el Guán que son Burkina Faso Autometrinse y Suacilandia en noviembre del año pasado Gambia que ya alguna vez había cambiado es decir Gambia terminía relaciones económicas con China con la RPCH después en el 95 pasó a Taiwán y en noviembre del año pasado rompió relaciones diplomáticas con Taiwán lo cual dejó la puerta abierta para que restablezca la responsabilidad con China y que vuelva a la embajada en Beijing tengo entendido que la fecha es aparte no lo que no sucedió según lo que leí el apoyo a las naciones en el ámbito de la universidad y el otro tema y de esto lo mencionan varios autores es la cuestión del modelo chino y la legitimidad del sistema o del modelo chino el hecho de que muchos gobiernos africanos se sienten más cómodos con el llamado modelo chino como una alternativa viable de desarrollo que con el modelo occidental que pone condiciona mucho la parte de capitalismo y la parte de la democracia mientras que el modelo chino según lo señala la propia economista de Anvisa Moyo implica también un capitalismo con capitalismo de Estado y pone menos énfasis o no condiciona nada del apoyo a la relación política y económica a la cuestión de si hay democracia y eso para algunos países en la que sigue siendo una realidad y bueno la señal de buen nivel de relación son las constantes visitas de alto nivel desde el 91 el primer viaje al extranjero que un canciller chino hace al inicio de cada año es a la provincia africana desde el 96 que fue la visita del entonces presidente Changning a África y esa visita marcó que ya se venía hablando desde el 93 ya se había establecido esta estrategia pero en el caso de África la estrategia de lo que se llama ir hacia afuera se estableció o comenzó a aplicarse a partir de la visita del presidente Changning a África en 1956 en su primer año como gobernante como presidente el presidente Xi Jinping el actor presidente chino visitó tres países africanos en marzo del año pasado uno de ellos un socio histórico Tanzania el otro socio muy importante que es Sudáfrica donde viajó también para ir a la funda de los gris y la república del Congo fue el primer viaje fuera del continente euroracial porque antes de eso había ido a Rusia pero fue la primera también y en este viaje los mensajes básicos eran tratar de una relación de iguales y de mucho respeto respeto y mucho beneficio y también renovó o volvió confirmó un ofrecimiento de 20 mil millones de dólares en préstamos a países africanos que van a ser otorgados digamos en el periodo de 2013-2015 y el año este año el primer ministro y que ya visitó también a países africanos Nigeria y que ya albora en China y un último valor ¿cómo lo haces? 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 ¿bien? ¿ya se haces más? bueno, ahora va la parte bueno, además los mecanismos institucionales existe un foro de cooperación China-África establecido a nivel ministerial desde el año 2000 se ha reunido cinco veces en el 2006 fue a nivel de cumbre la última conferencia ministerial de este foro fue en en julio del 2012 en Beijing se altera los 9 veces es en Beijing a la segunda capital africana y en esa ocasión en la conferencia del foro del 2012 se aprobó un plan de acción para un periodo determinado en el año 2000 2015 y por otra parte el gobierno chino también publica ha publicado dos creo que son dos libros blancos que pueden ser consultados con el canto público sobre los principios de su relación con los países africanos eso sería interesante que nos gustaran si les interesa el tema también volviendo al ámbito multilateral ya habíamos mencionado lo del papel de los Estados Unidos de China respecto al tema de Zimbabue como destruyó toda una resolución de sanciones pero en general China y las Estados Unidos han tenido aumentado notablemente su participación con efectivos militares y de policía en operaciones de mantenimiento de la paz autorizadas por Estados Unidos para China las únicas misiones que son de Zimbabue con las que podría participar serían misiones de la paz y también le da mucha prioridad al papel de los propios africanos o sea de la Unión Africana y de otras organizaciones subregionales africanas en este tipo de operaciones pero en términos generales China ha aumentado su participación en este tipo de ONP de la ONU si bien recuerdo de entrada es uno de los principales socios ya o participantes o clientes de tropas y policía aunque ya no pudo tener que registrar eso nuevamente y definitivamente tiene más participación que los demás comunistas y así como de toda la resolución de las naciones sobre Zimbabue en el 2008 lo que no hizo fue o sea no obstruyó la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad desde el 2006 para el despliegue o para la ampliación del mandato de la misión de Naciones Unidas en Sudán hacia la FUR es decir hubo una resolución que es la 17 1606 mediante la cual el Consejo de Seguridad amplió el mandato de Sudán para el Comité de la FUR China había estado dialogando tratando de convencer a los gobiernos para aceptar esto finalmente China se abstuvo pero no obstruyó eso es muy importante pues es una situación realista pragmática positiva incluso y tampoco obstruyó ni de todo pero eso nadie lo hizo tampoco la resolución de 2011 la 1673 mediante la cual se estableció el 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 la zona de no vuelo ni no sobre vuelo en día que fue lo que eventualmente dio la pauta para la invasión con los bombardeos en India eventualmente se llevó al documento de la base y tampoco obstruyó la decisión del Consejo de Seguridad de llevar el tema del presidente sudanés Bashar al no Omar al el presidente Bashar a la salida de no puede ser el nombre no tampoco obstruyó que este caso fuera llevado transferido llevado por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional y eso que Sudán también es uno de los principales de su este es un cuadro no no se no se alcanza a ver se corta tiene una columna que al final que marca la frecuencia con la cual los miembros permanentes del Consejo de Seguridad usan el veto o han usado el veto desde 1946 hasta el 31 de octubre del año pasado hay una una columna que no se alcanza a ver que es la de Estados Unidos Estados Unidos se ha puesto en por lo menos 30 ocasiones o ha vetado en por lo menos 30 ocasiones resoluciones sobre el tema para el fin israelí pero básicamente lo tengo aquí no por ese tema de nosotros sino para demostrar que de alguna manera bueno primero que China es el país del miembro permanente que menos ha usado el veto y que es el único la única vez que yo encuentro en ese periodo de 96 al año 31 de octubre del año pasado según este cuadro la única vez que de todo algo que tuviera que reformar fue lo de Zimbabue en cambio los otros países que son expotentos a todo Reino Unido Estados Unidos Francia durante su historia Estados Unidos pero mucho más y también en casos que hoy en día no sería muy digamos algo muy de qué estar muy orgulloso de no respetar resoluciones sobre el caso de Manilia de no respetar resoluciones sobre Sudáfrica sobre Rodete al Sur en fin que todavía en su actuación durante que se veía de alguna manera su historia o su pasado colonial en el caso que hoy en día es el Unido de Francia mientras que China no ha usado el vehículo con tal frecuencia sobre todo no en los casos de África aquí ya el término creo que ya es la parte más económica pero el hecho de que ya lo habíamos comentado el comercio ya rebasó por muchos Estados Unidos el comercio de África con los BRICS en general no solamente con China se lo picó en 2007 y 2012 la estrategia económica de China hacia África y también de los otros BRICS incluye tres elementos que es el comercio en la inversión económica directa y la ayuda o la asistencia oficial para el desarrollo según un informe reciente de la Comisión Económica de la ONU para África o UNECA por sus palabras en inglés que es específicamente sobre los BRICS y África China y la India tienden más que los otros a combinar o mezclar sus tres elementos que no siempre es claro qué es una inversión extranjera qué es ayuda al desarrollo están más interrelacionados por muy importante que China es para África no es lo mismo a la inversa apenas el 3% de la inversión extranjera directa de China en el mundo es en África y en cuanto al comercio apenas el comercio con África la China con África equivale apenas al 5% de su comercio global el potencial es enorme pero no todavía no está existiendo y finalmente también es interesante que China está otorgando da algún tipo de cooperación a casi todos los países pero sí está muy concentrado en los países ricos en recursos energéticos y sobre todo en la construcción de infraestructura otras diferencias son que por ejemplo China y la India tienden a vincular sus inversiones o la ayuda que den a los países con la contratación de empresas chinas de servicios de empresas chinas y también de maquinaria china entonces de alguna manera están invirtiendo en esos países o ayudando a la construcción de infraestructura de esos países pero están trayendo empresas propias para desarrollar ese tipo de trabajo las críticas ya conocen las críticas una de ellas es que los acuerdos de China por ejemplo que los acuerdos de China como países africanos que no son transparentes en algún documento leí que tampoco hay mucha prueba de que los acuerdos de empresas occidentales sean transparentes el problema no es necesariamente China sino la falta de normatividad o la falta la existencia de una sociedad civil más fuerte en los países africanos o en la mayoría de ellos que puedan vigilar y cerciorarse de que los contratos son bueno de que puedan realizar cuáles son los acuerdos es un problema que tiene quizás más que ver con África que no se ve exclusivamente a la actuación de China también leí que existen tensiones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Comercio de la RPCHE por supuesto que sus prioridades son distintas para la Cancillería de China la parte política y la imagen de China es muy importante mientras que el Ministerio de Comercio pues tiene más un interés en sacar beneficio al costo que sea entonces ahí hay hay unas tensiones y además el elemento de cooperación el elemento de lo que es asistencia oficial al desarrollo que debería estar en la cartera de la Cancillería de China está en la cartera del Ministerio de Comercio lo cual quiere decir que lo que es ayuda oficial para el desarrollo puede en un momento dado también usarse para algo que beneficie a las empresas chinas en el caso retos de seguridad para nacionales intereses chinos conforme la presencia china aumente va a haber más retos cuando fue la crisis en Libia el gobierno chino tuvo que bajar a 30 mil chinos para lo cual tuvo que movilizar a las fuerzas armadas a la armada a la armada y también según varios informes actualmente ya hay más de un millón de chinos en África ya sea inmigrantes que pretenden quedarse o que están ahí temporalmente por lo tanto enfrenta a China un reto en materia de protección de existencia controlada y luego la proliferación de actores económicos chinos porque no siempre son todas las empresas no todas son empresas estatales hay participación también de la directa de las provincias chinas y muchos privados que no necesariamente están registrados ni en la embajada china las inversiones de empresas privadas no necesariamente se reflejan en las estadísticas de la organización tampoco hay mucha manera de controlarlo yo hubo un caso por ejemplo de un número grande de los 150 o un número grande de mineros de chinos que habían ido a ganar como mineros de oro que estaban desarrollando actividades no autorizadas y pues creo que algunas acciones positivas han sido por ejemplo que en el 2007 la administración estatal de bosques de China emitió nuevos lineamientos para asegurar que las operaciones de tala de madera de la empresa de tala de bosques o de madera de empresas chinas en el exterior sean más sustentables y respetuosas de la universidad y para elaborar estos lineamientos se apoyó con una identidad que se llama en español el Instituto Medio Ambiental Global así la tiene porque entonces quiere decir que el gobierno chino si está consciente de la importancia de que sus empresas por toda aquella de los cuales tienen algún tipo de control como la estatal y la grande juntan con cierto tipo de normatividad y que todo esto a la larga también se presenta en la imagen de la China y creo que eso es todo me faltó mucho entonces ¿quién? yo uno dos tres les pido como siempre si dan por favor su nombre su expresión institucional y si son breves y si son breves yo no les voy a felicitar el presidente independiente residente a fines de los años de los años de los años en China dos cosas se decía que el señor de los años que también había recibido la instrucción militar en China y la otra un compañero nuestro curiosamente en la altura de los 2013 el director presidente de Etiopía cuyo nombre es no más que se llaman de aquí de aquí de aquí y yo 15 años allá ahí está también de nosotros y yo considero que eso también es importante hacer relaciones interpersonales en tanto cuanto que Etiopía es el segundo país que consigue también inversiones que son de la materia que están construyendo un ferrocarril también que no lo tenían y si nos gustaría más o menos su opinión aunque en una de las que se se han en un embajador una vez que ha sido un grado evidentemente el pesado de Bandú y todo si había interferencia en los asuntos internos por la fe de liberación nacional y ahora siento que así como dicen nosotros lo hicieron la defensa de sus propios intereses que se demuestra como efectivos policíacos y mujeres inclusive algunos desplazados y decidibles como ingenieros militares ascender de Argentina como todo país les tiene sus propios intereses evidentemente y lo interesante de esto sería saber hasta donde digamos en nuestros países que han utilizado ese tipo de recursos digamos de gente que está viendo que está allá que se conoce un poco más y la posibilidad de establecer una relación un poco más equitativa por lo que se decía se conocen un poco aquí y le hace una lada tenemos congresos el próximo va a ser en Polina y la fe que le interese los indicadores se acerca a la institución latinoamericana que yo ya se voy a contar porque creo que es importante que también y ante esos públicos en general conozcamos un poco más de lo que está sucediendo en estos nuevos gracias 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 José Montbillemar les parece que la presentación es verdaderamente valiosa sobre todo porque destaca la parte política en una época en la que hay un cierto cinismo económico y este puesto realismo desde todo se mide a través de la óptica económica y de que solo hacemos cuenta y no se hace una evaluación política como lo acabas de decir en el cual los factores que han transformado han crecido y que han incluso sus sus gopajes han cambiado África ha cambiado sustancialmente en los últimos 50 años sin hacer transformado y sin embargo sin un romano experiencia del pasado y esto es un capital político muy muy valioso este quizás se me coge que vale que es la pena destacar a la hora de hacer este tipo de la opción un elemento que hubiera gustado verlo más y hoy en día en otros lados es en la parte de la cooperación técnica científica un intercambio académico donde China ha puesto realmente un gran empeño donde tiene una gran experiencia y donde los africanos en la cooperación en el momento han establecido lances personales del lenguaje y de manera de hacer las cosas y es muy importante sobre todo a la distancia desde desde México los tres tipos de elementos se han perdido prácticamente y todo lo que viene en el mundo se recomienda perdón la pregunta de la economía gracias una tercera y así nos damos la palabra y tenemos tiempo para continuar este diálogo bueno buenos días me llamo Mónica estoy en la carrera de la democracia internacional en UNAM a mí también me gusta mucho la palabra la parte política y respecto a este campo de tu pregunta básicamente en la actualidad ¿qué le producen o de qué manera incluye la relación política china-sobásica a nivel internacional particularmente con los países ¿cierto? Gracias Muchas gracias por todas las preguntas y el comentario que me parece otro muy valioso y muy bien articulado muy claro en el comentario de en el caso de Samuel Machel yo bueno no sé la parte si él específica si él mismo esa parte histórica no la conoce si él mismo recibió el pedimiento de China si sé que China acogió desde el principio de los años 60 a venimos que es la parte que llegó a la independencia y también que China por lo tanto fue uno de los primeros países en la relación de las relaciones políticas con los Andiques después de la independencia pero también hubo un periodo según tengo aquí en el que en el que China suspendió durante el periodo de la guerra civil y ahí sí no me queda muy claro por qué razón tomando en cuenta que ya tenía claro su apoyo que durante el periodo de la guerra civil en Mozambique China hubo un como hubo una suspensión de las informáticas y las relaciones automáticas se restablecieron en los 680 y sí aquí dice también que China proporcionó capacitación militar al gobierno un apoyo que fue reconocido por San Marano Red y el derecho sí hubo apoyo militar al enemigo sí hubo un reconocimiento por el señor de la red y también hubo un periodo ahí en el que suspendieron relaciones diplomáticas durante la guerra las mismas que fueron las mismas que fueron las mismas que fueron las mismas que los años 80 la parte interpersonal es un elemento que me hubiera gustado mucho incluir y cuando estaba leyendo pensando que iba a hablar era un tema que tenía muy presente porque además hemos vivido estudiado en China lo vimos lo vimos como durante años desde y de manera continua aunque quizás con a veces menos plantas que tienen bajo con antibajas exactamente China China ha recibido ha formado a profesionistas africanos de muchos países en África digamos muchos de los cuales llegan a ser después altos funcionarios de gobierno o si no altos funcionarios de gobierno por lo menos los que ejecutan la fuente y ese elemento sí es muy importante en la relación de los países africanos con China y es algo en lo que México no ha sabido capitalizar México a través de la presidencia de las redes exteriores otorga normalmente cierto número de becas para estudiantes de los grados a todo el mundo incluidos países africanos pero los números de becas que damos son irrisorios comparados con los que da un país como Cuba o China yo creo que a lo largo de las redes han sido miles de personas que han pasado que han estudiado en la Universidad de China que han estudiado en Cuba México da muy pocas becas es una cuestión de presupuesto pero también es una cuestión de prioridades no es una manera de la educación y en el mismo gobierno chino de funcionarios que se formaron en México que mantienen en México pero las nuevas generaciones cada vez más están yendo a España y de los africanos algunos de los que llegaron a México en los años 60 incluso que quedaron están en México y son personas muy destacadas según ellos pero no hay esa continuidad hay un desaprovechamiento de lo que viene siendo la cooperación en el ámbito de acá de México digamos de la cooperación técnica y científica CEMEN no sé que sí es un factor muy importante a la fecha en la relación de China con los países africanos lo que también hay en un informe en el informe de UNECA sobre las relaciones entre DICS y África hace un análisis breve de las diferentes formas de cooperación entre los cinco y los países como DICS y en ese informe se señala que en Brasil la diferencia de China y de la India tiende más a proporcionar asistencia técnica a los países africanos por recuperación técnico-técnica en especie en cambio de técnicos de experiencias de conocimientos mientras que China y la India tienden a hacerlo más con intracus financieros entonces en ese caso ese es un ejemplo de un país una economía emergente de un grupo muy y el DICS que está desarrollando ese tipo de cooperación técnico y luego lo de la cuestión de la intervención este es un dilema para China y por eso mencioné la cuestión de los suficientes intereses tanto en el tema de projección de ciudadanos chinos que estén viviendo en África más de un millón por lo tanto y de los intereses económicos y comerciales porque China no solamente comerse sino que tiene muchas inversiones en África entonces si es un dilema para el gobierno chino desde hace ya unos cuantos años la Armada China está proporcionando buques que exportan a buques comerciales o barcos comerciales que pasan por el estrecho de cerca de Somalia porque hay un programa muy serio de piratería en Somalia y China es uno de los países que ya está desplegando digamos a sus fuerzas navales a su armada para que exporte a buques comerciales pero no lo hace sino que se lo está haciendo porque hay una resolución de consejos que permite eso y luego la participación de China con personal uniformado en OMTS en África vuelvo a lo mismo si hay una presencia pero solamente si son misiones de Naciones Unidas que es decir que cuentan con la autorización del consejo de seguridad y China generalmente exige o busca que el gobierno antipión dé la vano o sea que el gobierno antipión esté autorizado a la presencia de Naciones Unidas en el caso de Datuk creo que no lo logró y por eso se abstuvo o si no obstruyó pero se abstuvo y lo último a esa pregunta es más la más difícil me parece de la influencia de la relación entre China y Sudáfrica y cómo su influencia a nivel internacional y sobre todo entre Estados Unidos el caso de Sudáfrica es muy interesante porque los principales socios de China en África es la relación más política que sí tiene un elemento económico muy fuerte pero es por la historia misma de Sudáfrica porque es un actor político y sobre todo a nivel multilateral y a nivel regional Sudáfrica ha estado participando mucho o tiene mucha ventaja es más importante en procesos de mediación digamos en mediación de procesos de paz también en apoyo a misiones del movimiento de la paz su papel a través de los organismos de la Unión Africana y de los organismos subregionales la comunidad de desarrollo de África Austral es cada vez más importante en el cambio de la paz política y en la relación de Sudáfrica con China ese elemento es fundamental es muy importante a diferencia de la relación entre China y Sudía igual que es más económica actualmente entonces y además Sudáfrica frente a Estados Unidos por ejemplo cuando ha sido miembro del Consejo de Seguridad o cuando se trata de un tema como el conflicto entre Israel y Palestina Sudáfrica es muy independiente digamos que es una posición histórica de apoyo al movimiento palestino o tiene una posición muy fuerte también y muy parecida a China en el propósito respecto a la no intervención y el apoyo a los países que son ex-colonias que son independientes pero a diferencia de China Sudáfrica también tiene un elemento le da mucha importancia el tema de los derechos humanos y si tiene esta similitud de China pero también tiene el elemento de los derechos humanos mucha importancia y una sociedad civil muy fuerte y muy crítica también entonces yo creo que si hay una mancuerda importante ahí entre China y Sudáfrica pero yo diría que no nada más ellos en el grupo de los derechos y sobre todo Brasil ese es un papel importante y ya nada más por último lo de la cumbre en Washington DC la primera cumbre de líderes áfrica de Estados Unidos hoy estaba leyendo un artículo de opinión más bien de ayer de un opositor de un exiliado de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial es el único país en la ciudad de España que está gobernada desde 1979 por el mismo presidente que es Teodoro Bian cuyo hijo además está siendo investigado por las autoridades francesas por malversación de fondos y no sé por la corrupción y una serie de problemas ahí pues resulta que él es uno de los líderes invitados a Washington a la cumbre es decir Mugano no fue invitado además si fuera el programa de tener funciones no fue invitado el presidente de Subán tampoco puede participar de los invitados y además corre el riesgo de que salen o detengan por la facción de la Corte Nacional Internacional el de Eritrea tampoco fue invitado pero el presidente de Guinea Ecuatorial está ahí presente muy presente y uno de los elementos de esta cumbre uno de los objetivos de la cumbre es la relación económica y comercial con África pero otro de los elementos es promover los valores de la democracia de la democracia de los derechos nacionales entonces ese es nada que un comentario mío que se me guía si hay no sé si tengan no sé la palabra una nueva ronda que estaba en forma de audición dos 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 una pegada felicitarse porque no había visto que yo tenía un análisis detallado y tan tan preciso sobre las relaciones en el con África creo que este lo que hay obviamente una serie de áreas en las cuales creo que están los intereses chinos de África y están en la función relativa a los intereses de África respecto a China donde ha habido una gran coincidencia en estos últimos años que hubiera en los últimos siglos que van a ser en los últimos siglos y yo creo que si tratamos de escribir ya ¿para qué te interesa a China lo que yo hubiera en África? ciertamente tiene un interés como el mismo que lo ha descrito en muchos detalles desde el punto económico indudablemente que tiene interés en el apreciamiento en la materia experimente y bueno gracias de aquella que existe por el resultado estratégico para su desarrollo actualmente tiene un interés de los ocupaciones y tiene interés también en los mercados de los mercados de los mercados de los mercados que antes no eran importantes pero se ha producido un círculo vamos a decir virtuoso y es decir que una demanda de materias de la América Latina y obviamente que África está mucho menos desarrollada de América Latina en términos de estructuras funcionales etcétera y entonces para África yo creo que ha significado un volumen muy importante de inversiones y de comercio pero también yo creo que una cuestión que Valgana Peña resalta es el impacto que ha tenido en la reducción de África a nivel de la intercultural sino también intercultural porque creo que ahí incluido en este explicar el representante China es una fuente no importante de todo el grande proyecto de infraestructura porque regionalmente ha tenido desde todo el sistema Banco Mundial Banco Regional de desarrollo la competencia a mí lo que buscamos eso nos ha ayudado a conseguir financiamientos es decir la competencia ha sido muy buena y me ha dado muchas salidas a cada uno creo que quizás lo que empieza a surgir muy bien y le valía la prenda a cabeza en el salmazo es ese punto que siempre en términos de los beneficios están buscando ambas partes porque hay un tercer elemento que ha estado presente y que tú mencionaste también que es la gran cantidad de proyectos en los cuales en los grupos de mano de obra los chinos han recasido y ya 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 se está planteando en algunos países cierto tipo que va a surgir la medida que los países norteamericanos se inducerican un poquito más o más o más o más porque quieren también ¿por qué no? seguir una estrategia de la China también está aprendiendo de morrer los chinos y ese modelo sino de atraer tecnología y aprendiendo lo más posible es a los a los o si para que lo más señal sin toda la razón de la historia es que aquí puede hablar de los muchos de sus contratos ¿no? pero no simplemente estoy armado por la explicación de lo que va a ser de la historia si si es madre no se me ocurre hay una serie de esas a continuo que pueden participar uno son las explicaciones para mí no lo dejamos ahí pero eso ¿qué significa para mí? no la otra cuestión que yo creo que es importante es analizar precisamente cómo empiezan a despedir estos objetivos de ambas partes pues va a ser la forma en que va a poder conciliarse o solidar con un cambio que se acuerda para conciliar este tipo de temas y creo que en la comparación con la India hoy es así es importante yo agregaría un punto muy importante que nos ha pasado también en el caso de Francia y en el caso de Turquía son dos países que tienen una función muy activa claramente en los países americanos que ha habido también algunas diferencias en el caso de comercian Mauricio María en Campos entonces poco marcadoramente en el lugar de acá profesor y colega de la universidad y de la universidad que es poco y se presenta a todos bueno buenas tardes mi nombre es Isis de Torres yo soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios de la Universidad de San Juan ya en tu mano pues aplaudir los comentarios que ya se han realizado en este momento y bien agradecer la enorme bibliografía que nos hizo presente que de verdad que era muy gran ayuda mi pregunta va enfocada a su perspectiva personal del papel que juega China en África si bien lo podemos clasificar como un socio en materia de desarrollo o un competidor económico que implicaría una extracción de recursos a porto plato sin importar las necesidades locales y cortando el progreso de África o bien China como un ente colonizador que sería pues para el último de lo largo plazo donde podemos hablar de control político económico mediante las relaciones de esta diplomacia con mano de cera práctica china y mi segunda pregunta sería que más allá pues del panaticalismo ¿qué es lo que debe hacer África para no repetir el modelo de dependencia y extracción de recursos o parte de los ciudadanos? Muchas gracias 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 con una complejidad que tiene la democracia, distinto que es cuatro años, a dos años. A la cruz va a partir de los Gana, por lo que van a traer la independencia, ha tenido la distinta que será el chile que será, este africano no, pero de no independencia, y está dirigiendo a otro estado en Gana. Y a ese surge un movimiento, ¿por qué?, de reacciones y contra reacciones. Hay una reacción portista en África, que ve el chile en peligro, y como el chile ya está teniendo el problema de política, China aprieta su proyección política. El viaje de Chorna, en la de 2002, fue el que se ha cumplido, porque muchos, todos empezaron a la relación cultural, pero muchos dirigentes africanos, desde que armar las ciudades, en su gobierno estaba interviniendo en apoyar a estos objetivos movimientos de negocio natural, que no han aceptado todo estos movimientos de negocio natural. En otro caso, terrible, en el último de los rayos de la cesta, se ha quedado con favor a Machen, se ha traído en Bogandí, que es de Angola, en que China tuvo que apoyar movimientos, iba en contra de la presencia cubana, que representaba el interés noviético. Entonces, llegó un momento en que se acercó tan peligrosamente a China, al régimen de la paz, que para muchos africanos en ese momento, era como otra acción. Entonces, para mí la conclusión de todas estas experiencias, me lleva a la idea de que, tú no le sabes bien que China es un modelo de economía mismo, como creyente, porque viene de otra trayectoria. Lo que podría pasar ahora es que los intereses económicos, que tienen mucho peso en la población de la diplomacia de China en África, pero que sus experimentos ideológicos, políticos, los tienen reivindicados. Cuando se atreve a lo que sigo sancionando, el caso de Mireia, China no tenía ni idea del futuro. Como Mireia de CINFA, asila a la postura principal de Mireia entre sí, ahí vino toda su vida. En lugar de Mireia, en la familia de los chicos de Chile. Por favor, un tímido. ¿Puedo un momento? ¿Pregamos tres? Bueno, queda directamente vinculado y hacemos después otra así. La expositora lo va a formar. Es un poco lo que está terminando. Hace no más de un cuarto de siglo, África era un pasco perdido, un basque feliz. Podría decirse, medios multilaterales. Alguien por ahí en occidente dijo que sí. África se moría en el océano, el mundo no se iba a dar cuenta. Y la posición de África en las relaciones internacionales, ahora es absolutamente increíble. Y creo que en buena parte eso se debe a el interés, la presencia y el desarrollo de China. El que ahora haya 40 jefes de Estado africanos en Washington, no se explicaría si un número similar no hubiera estado hace 12 años, quizá, en Pekín, en lo que fue la primera cumbre fuera de África, la mayoría del mayor número de líderes políticos africanos. China ha sido un gran carnalizador para el interés mundial en África y para el cambio de su posición y perspectiva. Gracias. Gracias. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, yo... Más que nada las... todas las intervenciones, la mayoría fueron comentarios, pero tanto los comentarios como las preguntas son muy enriquecedoras, ya se dan un gran material para seguir estudiando este tema que es realmente fascinante. Me faltó en la intervención la parte económica, yo no soy económica, traté de meter cosas muy básicas sobre lo que lo vive siendo, por ejemplo, la parte de, precisamente, de algunos de los comentarios del embajador María Campos, no es el María Campos, que apunte, y ahora ya no lo tenemos diciendo, pero yo creo que el tema de la infraestructura el tema del conflicto, de cómo hacer para que esta presencia de África y China sea un beneficio de los países africanos, y el recinto, como es de los chinos, pero sobre todo, que no sea una relación desigual, ¿no? y hay un problema muy serio, es la cuestión de la digitalización, o la parte de la digitalización de muchas economías africanas, no es el caso de Sudáfrica, que es la más avanzada, pero por ejemplo, en Sudáfrica, sí hay mucha, mucha, mucha descontento entre algunos sectores, por la presencia china, porque sí hay sectores de la economía que se han visto muy afectados, sectores sobre todo de bienes de consumo, en la industria textil, y entiendo que hace algunos años, ya sea en el contexto de esta comisión binacional, o en algunas de esas comisiones, como resultado de algunas de esas comisiones, el gobierno chino firmó un acuerdo con Sudáfrica para tratar de controlar o evitar que las empresas chinas sigan afectando negativamente a la industria textil. Ese es un problema, ¿no? La gestión de... y es algo de lo cual, el gobierno chino, en la medida que pueda influir en la actuación de sus empresarios, solamente lo podrá hacer con aquellos que son empresas grandes estatales, pero como decía, hay muchos, algunos de los locales que llegaron, los pioneros en algunos países africanos, ni siquiera eran, ni siquiera son, de empresas grandes estatales, sino que son privados. Y esa gente no cuenta, o sea, es muy difícil controlar a ese tipo de empresarios, pero de lo que he leído, y también un poco de mi opinión personal, es que el gobierno chino, que le interesa también mucho su presencia política, su imagen ante el mundo, con el paso del tiempo tiene también que aprender, y seguramente ya lo están haciendo, a un poco emitir lineamientos, para que sus empresas se conformen, o cumplan con las normas de los países en funciones, y en el caso de países donde establecen co-inversiones, creo que en Sudáfrica eso sucede más, que entran las empresas chinas, pero establecen co-inversiones con empresas locales, y eso es benéfico a cierto punto, porque las empresas locales son las que tienen que cumplir con las normas, con las personas que tienen el contacto directo, y las que tienen que negociar de manera directa con los sindicatos, con los vivientes grupos de interés, sin que los sindicatos chinos se desgasten en ello, pero al ser parte del único inversión, ya tienen que cumplir a cierto punto, de manera más con las normas. Y el problema de fondo que varios analistas señalan, es la necesidad de que los gobiernos aplicamos desarrollo con políticas económicas, que para precisamente evitar la dependencia única de la exportación de productos, de extracción de recursos básicos, o de las prácticas de recursos climáticos, naturales y minerales, y que aprovechen esos recursos naturales para la transformación de sus economías en economías con un valor agregado, digamos con un cierto grado de industrialización, o que incluso la extracción de productos minerales, gráficos, sea no en bruto, sino que tenga un elemento de pensamiento. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos africanos para evitar que vuelvan a caer en esta relación que ya tenían con las potencias economías. Entonces, eso creo que es una importante respuesta a lo que usted pregunta. Y respecto a cómo veo a China, pues creo que es una situación compleja, no se puede decir a secas que es un socio de desarrollo, yo creo que así lo es, en ciertos sentidos. ¿Por qué? Porque no nada más, así como invierte la infraestructura para poder sacar recursos naturales, también está invirtiendo en algunos proyectos de tipo social, entiendo que, por ejemplo, la Junta Europea del Congo ha invertido también en hospitales, da capacitación, como ya lo dijimos, de becas a estudiantes africanos. Entonces, sí, es un socio de desarrollo, y además es una alternativa, es una alternativa para que no tengan que defender siempre del Banco Mundial o del Banco Monetario, y, como señaló el embajador, pues el solo hecho de que China esté ahí, hace que el resto del mundo tenga más intereses que el mundo nace, que desde ese punto de vista sí es un socio de desarrollo, pero también es un competidor económico, porque no está claro que el logro, es decir, hay una tendencia en China misma al aumento de los sueldos, porque si los sueldos aumentan, pues existe la posibilidad de que se hagan más posibilidades para que países como africanos capten inversiones de maquiladoras, pero no es seguro que eso vaya a suceder, porque China sigue haciendo un acelerado y sigue, además, requiriendo de África, básicamente, de los recursos naturales y tienen lo que impune interés en el mercado africano. Entonces, si es un competidor, si es un socio de desarrollo, no creo que sea un puro colonizador, creo que la historia no se presta para eso, no tiene sus vínculos históricos, y por el contrario, compartió con los países africanos una experiencia propia de intervenciones extranjeras. de la Universidad de Chile. ¿Por qué son? ¿Por qué son? Bueno, me parece que somos una última bomba, pero hay un contacto de que no se ha ido a la guerra. ¿Por qué son? No, no, no. Por favor, por favor. Muchas gracias. Yo soy la Atena de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Algo que me ha llamado mucho la atención de China es que, siendo un receptor de cooperación y la asistencia oficial al desarrollo, ha pasado a ser inocerente. Y es muy interesante porque esto se ubica en la relación sur-sur. Es muy interesante relacionado al caso de África porque China está llevando una importante cantidad de cooperación y la asistencia oficial al desarrollo y lo que más me parece interesante es que están desplazados a los operantes tradicionales de cooperación y asistencia de los países desarrollados. Me gustaría saber qué tenemos respecto a eso. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias de nuevo por la interesante participación. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es tu impresión, Lamparo, sobre toda esta institución sobre las relaciones diplomáticas de China con países atacados, no? Tuve señalado que hoy en día hay tres países de África que todavía no tienen relaciones con Taiwán. Estuvimos ahora la semana pasada y conseguimos que en un país que no tiene relaciones diplomáticas con China, pareciera que al menos desde el 2010, si no es que un poco antes, dadas las buenas relaciones entre Taiwán y China, ha habido un relajamiento en ámbitos económicos, comerciales, educativos y de otro ámbito, ¿no? Ya no estamos en los ochentas o noventas donde había una pelea por uno o por el otro y había un relajamiento. ¿Cuál es tu impresión del caso de estos países africanos, no? Una. Y la segunda pregunta es sobre este apartado justamente de la cooperación de opción extranjera directa, etc. Ha habido un foro de cooperación China con África desde el 2000. Sin embargo, a ver, tal vez tengo una lectura equivocada. Me parece que en algún momento se levantaron grandes expectativas y que, al igual que en muchos otros países, ha sido muy difícil enfrentar proyectos de cooperación que sobrelleven dificultades existentes, ¿no? Es decir, bueno, podemos poner en financiamiento, inversión en comercio, hay algunas estadísticas que indican que todas esas cooperaciones, bueno, se han caído a la cooperación China. Sin embargo, si nos vamos a una definición un poco más tradicional de la cooperación, nos encontramos con resultados bastante limitados. Y eso, va la pregunta, ¿está en línea el nuevo de esta posibilidad de un foro de la CELAC de la Comunidad de Estados de América Latina con China este año, el próximo año? Y ahí el antecedente del foro de cooperación con China y los países africanos es relevante. En términos de bien generales, podría ser otro foro para tu conferencia, pero ¿qué elecciones obtenemos del caso africano para lo que seguramente se viene a finales de este año, a principios del próximo, un encuentro de la ciudad con China? Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente, esa es una pregunta muy interesante. Realmente China espera, doctora de cooperación y transformación de desarrollo, y ahora ha pasado a ser también, pero no, más bien a ser diferente. No sé si ya estáis pasando a los frentes tradicionales, en algunos mercados que leí que se mencionaba, y creo que todavía tenemos un punto de traición a las situaciones en la carretera, pero también son varios, pero no son, ¿no? Pero en cada momento la cuestión, creo que para partir, para hacer una oportunidad, porque los plazos para recibir cooperación tienen que ser una vez más fáciles o más rápidos, que en los procesos en otros países, pero si está el tema de que a veces no queda muy clara la frontera entre lo que es directamente o realmente cooperación y transformación y temas más rápidos de desarrollo, y lo que es más bien una acción que tiene detrás de eso un interés también de China, de tipo comercial, económico, más de inversión, ese puede ser un riesgo, pero no creo que sea exclusivo del comportamiento de China, y creo que otros referentes tradicionales, referentes de cooperación tradicionales también lo hacen, dan la cooperación, pero a cambio buscan, no exigen que los países referentes surten o reciben a las empresas en el país. Sí, las relaciones diplomáticas de China con África. Sí, yo creo que la… bueno, yo no he estado trabajando mucho en los últimos años en el tema de China, como tal, es decir, no he estado siguiendo mucho la relación con Taiwán, estuve muy atentamente con las intervenciones con Guatemala la semana pasada, me llamó mucho la atención en el caso de Guatemala, es como un foro de las mismas que están en Guatemala organizado por la CEPAN, por el gobierno guatemalteco, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por el Ministerio de Economía, ¿no?, de Comercio, y es porque en Guatemala hay un enorme interés en la relación económica con China, pero tienen el dilema de que están viendo una relación muy fuerte contra Taiwán a la fecha, y me dio la impresión por la intervención de algunos que estaban ahí, de que están viendo la manera un poco práctica, un poco más, una vez más, una vez más farmática, de poder tener una relación más profunda con China y la economía sin romper lazos políticos con Taiwán, sin romper, sí, sin interrumpir los lazos políticos con Taiwán. En un momento dado, yo creo que van a tomar una decisión, porque como alguien comentó en ese foro, a la hora de que sea necesario firmar acuerdos intergubernamentales, país ya no fue, y eso mismo pasa en el caso de cualquier país, o podría ser el caso de los países africanos. Algunos países africanos han cambiado de mando, por decir, coloquialmente varias veces. Sao Tomei, que es un país muy chiquito, con una población muy chiquita, yo creo que no son de un millón, es realmente muy pequeño, en el 97 cambió a Taiwán, sigue con Taiwán, y eso a pesar de que tenía estudiantes afectados por China, la gente que estaba estudiando en China, y que además creo que ya había cambiado una vez antes, porque estableció las relaciones diplomáticas como que desde el 72, y en otro lugar me dije que estableció relaciones diplomáticas con China en el 92, entonces yo creo que ahí hubo otro rompimiento, y eso ha pasado en varios países africanos, pero ya no fue lo más importante, los socios políticos importantes de China en África, es impensable que fueran a hacer algo así, el caso de Sudáfrica es interesante, porque como señalé, se tardaba en el estado de la aplicación, con China, y según entiendo, Taiwán en los últimos años de los 90, se estuvo acercando mucho al Consejo Nacional Africano, estuvo apoyando también la causa, a pesar de que Taiwán tuviera una relación política con el gobierno de la Paz, cuando vio que después se iban a cambiar, estuvo también haciendo, tuvo una relación más cercana con los opositores de este gobierno, con los enemigos de la Paz, y entonces quizás esa relación, esa actitud de Taiwán en aquella época, quizás eso fue una de las normas por las cuales China se tardó, se tardó un poquito, más bien, y va a presentar un poquito, y la última pregunta, la de las lecciones, del impacto de la inversión económica, está en el atorón directo de China en África, esa sí, creo que no podría contestarla con precisión, porque entre otras razones, porque hay, bueno, de nombre economista, y lo vi todo de manera más general, y no tan económica, pero sobre todo porque entiendo que hay discrepancias, también respecto al monto de la inversión, de la inversión de China en países africanos, que hay lagunas ahí, que no están muy reahuertas, que tienen parte que ver con esta cercanía, entre lo que es cooperación, por el desarrollo de lo que es inversión, que tiene también que ver con que hay empresas que no están registradas, sino los privados, entonces no sé si ha habido problemas muy serios, como tengo un ejemplo a la mano, de proyectos de infraestructura que no se concretan. Muchas gracias. Los invito mucho a sumarse a las próximas actividades de China. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.